ah me encantan me amo como ubico ahi tipo hola yo soy valen yo soy sophie hoy tenemos otra edición de valen y sophie investigan bueno hoy tenemos una pareja que tambien ¿cuál es el key story de hoy? vos siempre te olvidas nuestros archivos nuestros archivos que tenemos que analizar el archivo de hoy tenemos a madnesa madeline fitch y vanessa morgan quienes son nuestras diosas bombonas potras de shawnee esta es la que baila increíble entonces vamos a dejarles una tarjetita para que vayan a ver nuestra reacción que tuvimos con esta pareja ficción increíble ahora nos estan pidiendo la pareja de chippo en la vida real que es madnesa madeline y vanessa tenemos a cheryl bombshell y bueno ya sabes toda la historia no nos vamos a volver a contarte pero se sabe si o si confirmado que son muy buenas amigas te diria que mejores amigas eso esta confirmado para esta confirmado entonces para que hacemos esto no para porque lo que la gente quiere saber es si hubo algo mas que esa amistad bueno y hoy vamos a estar analizando como siempre a su servicio perfecto trabajando para ustedes acá en la lesbobase con doble pantalla doble monitor para que no se nos escape nada muy probable que usemos la lupa que siempre usamos de spytech y vamos a ver pero antes suscríbete al canal prende la campanita prende las notificaciones porque hay mucha gente que nos dice che yo tengo la campanita prendida y no me llegan las notificaciones es porque tu teléfono no te las manda simplemente por eso si tienes que prenderlo habilitarla en las notificaciones exacto y además puedes hacer miembro te puedes hacer miembro hay tres tipos de membresías y el contenido siempre va a ser gratuito pero bueno la membresía nos ayuda a poder seguir dedicándole mucho tiempo a todo el contenido que hacemos en el canal y si te gusta es una forma de apoyar comenta, compartí y pone un like que nos ayuda muchísimo así que bueno se arranca este investiga bonito bonito con estas dos diosas talentosas bueno arrancamos hoy estoy acompañada una de mis mejores amigos Vanessa Morgan aquí la señora Vanessa me gusta que me gusten para ser la misma no, no, no hola chicos mi también pero no es el caso no te distraigas tenes que investigar bien siempre queriendo que las parejas de mujeres estén juntas siempre si bueno no hay una de mis mejores hoy los fans realmente se enamoraron con la relación de Cheryl y Tony Shoni como hemos oficialmente no, 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 no eso no va a funcionar eso no va a funcionar esto es todo amistad eso es mi amiga no 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 grita amistad me gustó lo anterior le dio algo interesante le dio algo muy picante un buen selfie este es un cubre ¿qué? mirá esto ok voy a estar impresionada uno ahí ok voy a estar impresionada ¿qué? uno ahí voy a estar impresionada si esto funciona esto va a funcionar tengo la garantía que esto va a funcionar DIY soy el pin DIY me gustan pero son ramías o sea avistad 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 me parece respondiendo a tus preguntas más preguntas choni ¿crees que choni? yo lo hice Dios mío, ¿qué pasa con ti? nunca te vas a equivocar quiero decir que es choni no... choni 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 cheryl pero también cheryl choni no entiendo está aclarando le está aclarando a la gente de aquí entertainment que no es choni es choni está enojada no es choni respondiendo a tu más as choni mmm todo lo que hago es te amo te a favor quiero decir te amo no te amo no te amo es que no puedo dejar de pensar mientras intento investigar no puedo dejar de pensar en choni no puedo dejar de pensar en este en esa reacción que hicimos de esa historia pero bueno pero eso es otro momento te necesito investiga viando conmigo miran porque me perderé muchas cosas por favor concentra concentrati concentrati me hagas la pausa tengo que poner la pausa 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 te estas distraiendo el culo de la morocha porque te gusta no la morocha me parece muy bonita pero no no es que la viera mirar el culo estas muy distraída hoy si es ese me gusta pero nunca lo dijiste oh mierda veo amigas no, bueno para si estuviera más cerca entrepiernándose sería otro el cantar pero acá sería otro el cantar pero de hecho es como a mi oh mi dios no entendí nada no entendí nada no como que está hablando como ella y le está siendo como la imita si oh my god weird no no amistad por ahora no amistad por ahora no amistad por ahora porque está mucho tiempo juntas yo pensaba que estaba tomando esta espinilla muy caliente me puse esta espinilla muy caliente me puse esta espinilla muy caliente tenemos que hacer eso nunca planeamos esto son bellas juntas son hermosas pero tanto como... sí 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 amistad esto es amistad no están haciendo un corazón pero bueno no importa esto es muy amigas son muy divertidas amigas me puse me puse eres la persona que sé realmente eres la persona que sé que sé eres la persona que sé me puse mi puse mi puse me puse oh Dios no puede ser bien vegeta como nosotras por momentos ella se parece a maria caray ah puede ser tiene un aire a mí como que no se me hace acordar a alguien pero no sé a quién me puse aquí es mi opinión esto es lo que vas a hacer niple pensaba que niple pierce la va a imitar la va a imitar la va a imitar con ella a ver si la otra tiene el mismo que el gato se vamos intentando encontrar no sé por qué no se están haciendo investigar esto son amigas para mí hasta ahora no tienes veredicto bueno no sé siempre me hace sentir mejor pero se están diciendo cosas hermosas nunca he tenido alguna de mis ansiedad o algo así siempre me siento mejor siempre un té 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 o un té mi favorita que hacer es tener té pero no se un té sí tú tal vez ¿té? sí tú tal vez tal vez teníamos una misión de baño vanessa 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 chicos no es verdad no es verdad no sé están todo el tiempo juntas parecemos vos y yo sí pero con la diferencia que nosotras no somos amigas ellas supuestamente sí no lo sé por eso lo digo son muy lindas juntas eso debo decirlo que son muy lindas juntas muy bellas no creo que hay nadie que me conoce mejor que Vanessa bueno dijo mi mejor amiga ojo con esos corazones ahí abajo son amigas que se tocan mucho eso sí estoy confundida si quieres ver eso todavía no existe Tony y Veronica favorita chico favorita chico mi mejor amiga ojo yo lo sé 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 me has esperado un momento que todos has esperado por es que sí me hagan a la casa mía 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 el episodio viene después de este video me quedé en el pot no, no le explotó toda la bolsa oh, adiós ¿crees que te llamas? 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 porque eso es un borde ¿crees que te llamas? ¿crees que te llamas? ¿crees que te llamas? oh, eso es correcto te llamas aquí hola, soy Cheryl Blossom hola, soy Cheryl Blossom y soy Cheryl Blossom lo que significa que no necesito razones yo simplemente me siento me siento ok muy improbable disculpenme salvo que ustedes tengan algún material que nos puedan compartir a improbable no, no ah este fue el vídeo que nos mandaron pero si tienen más vídeos manden y seguimos si quieren yo sigo investigando no tengo ningún problema pero hasta aquí yo ya les digo que no improbable así que todas queremos que sí pero pero vayan a la reacción de show ni que impresionante